En 2008, cinco comunidades del municipio de Nueva Concepción, Departamento de Chalatenango, El Salvador, comenzaron el proceso de gestión comunitaria para la reducción del riesgo de desastres, junto a la organización Cáritas Chalatenango. La gestión comunitaria para la reducción del riesgo de desastres consiste en que las comunidades diseñen e implementen sus propias medidas de reducción del riesgo, haciéndose así más seguras y resistentes. Dentro de la gestión comunitaria, es indispensable que hayan cuatro elementos mínimos, el análisis de riesgo, medidas de reducción del riesgo de desastre, un sistema de monitoreo, evaluación y aprendizaje participativo y organización comunitaria. La invitación a una reunión el día de hoy, a las dos de la tarde, en la iglesia. El tema se llama evaluación del riesgo. Se refiere a toda la situación de nuestra comunidad, problemas, necesidades, cómo encontrarlos y, sobre todo, cómo trabajar sobre ellos. Y ellas traían unos papeles, así, ¿verdad? Unos papeles y allí nos ponían a nosotros a dibujar el mapa de la comunidad. Algunos dibujaban cómo querían la comunidad y otros dibujábamos cómo la teníamos también. La participación de hombres y mujeres en decir, bueno, aquí está mi casa, en la ubicación geográfica, y también en la elaboración, por decirlo así, artística o manual, con hojas y todo lo demás, y el involucramiento de los jóvenes en ese momento, que era el de ir graficando, ¿verdad? Esa situación, el mapa mismo de la comunidad. Aprendí una cosa en los espacios de capacitación, de retroalimentación que teníamos, y entonces me parecía que era importante compartirlo con el resto de las comunidades o aquí mismo a nivel institucional. De lo que sí tiene que estar convencido, el facilitador, es de que lo que tiene que quedar en la gente es que ellos tienen que asumir su realidad y que tienen que trabajar por transformar esa realidad. Y que todos los que llegamos, somos como apoyo para ellos. ¿Cuáles son como las cosas que les amenazan? Cosas que en determinado momento les puede impactar. Que viéramos nosotros nuestro lugar, nuestro panorama, qué los aflejilla, qué los podría suceder en el futuro. A través de los análisis de riesgo, cada comunidad identificó una amenaza sobre la cual trabajar para reducir su riesgo. el aseo de la comunidad y el medio ambiente. La deforestación, los cerros, usted ve que también de pocos árboles y la amenaza también a los químicos que se usan a veces sin control. El río crece en el invierno, es cierto que por este tiempo él está seco, no tiene agua ni para bañarse uno. Con una tormentilla regular, ese río se pone que no quiere que pase nadie. La amenaza que se detecta en la comunidad es la contaminación medioambiental. Hemos presentado un reporte de la comunidad de Santa Rita, donde según los habitantes, uno de sus principales problemas es el cómo obtener el vital líquido. Todo el análisis de riesgo les permite a ellos darse cuenta. Primero prioriza sus propias capacidades, ¿verdad? Y a partir de ellas es que ellos empiezan a tomar acciones. Que era una amenaza, no sabía cómo contestarla, nada, ¿verdad? Y entonces yo creo que esta reducción de riesgo de desastres para mí significa, ¿verdad?, como una organización, ¿verdad? Que aprendimos a hacer un montón de cosas. Una de las innovaciones de este proceso fue utilizar el video participativo como una herramienta de reducción de riesgos. Justo hablando ayer, la reunión que tuvimos. Lista para grabar. El mismo rojo. Se espera. Lente Comunitario nos cuenta. Lente Comunitario es un grupo de jóvenes conformado por distintas comunidades. Estar en Lente Comunitario es una experiencia en la cual hemos aprendido mediante capacitaciones y talleres. Para dar a conocer los diferentes riesgos y problemas que se dan en nuestras comunidades. Gracias. Con el fin de que nuestros lugares de mayor riesgo sean menos vulnerables a través de lente de una cámara. Yo me preguntaba, ¿dónde cabe el grupo de video en esto? Pues sí, porque cuando uno dice un video, uno va a un video de música, tal vez una película. Pero ya después me di cuenta de que era necesario y era una parte bien importante porque es como ir documentando lo que pasa, lo que pasa en torno a los peligros que hay en la comunidad. Porque ahora a muchos adultos, usted lo entrevista y le pregunta sobre el tema del video y dice, ¿sabes, Cleisen? Para nosotros es bonito que esto hipotezaren porque vamos a gestionar. No es lo mismo ir, es solo ese papel que un video. Las autoridades le creen más. Además, han visto cómo han crecido en sus conocimientos y han visto cómo se han involucrado en las actividades. El video sirve para ver lo bueno y lo malo que tenemos en la comunidad, lo que somos nosotros mismos, allí los estamos viendo. El Chahuite, este es uno de los nacimientos situados al norte de la comunidad que lamentablemente solo da abastecimiento a un máximo de 10 familias. En otra etapa del proceso, las comunidades hacen planes en los que definen acciones concretas para reducir riesgos. Entre estas acciones se destaca la construcción de biofiltros, elaboración de huertos orgánicos y el uso del arte como medio de sensibilización. Estamos aquí con estos muchachos haciendo unos murales para la representación del medio ambiente. Por medio de murales nos vamos a dar cuenta que hay que protegerlos para que nosotros podamos seguir viviendo más satisfactoriamente, con agua y con más aire. Para tener el poco de agua que aún todavía nos queda como recurso, necesitamos protegerlo cuidando el medio ambiente. Podríamos hacer algo sembrando todos un árbol, cada quien. Que la gente se enamore de sembrar un árbol en la casa, que se haya frutal o sea de sombra, cualquiera de las dos cosas, eso ya es un logro que tenemos. Si vemos la agricultura, el tema de la alimentación, como que está en riesgo en una comunidad, entonces perfectamente puedes hacer el análisis y si te funciona. Ahora bien, lo que puede ser diferente son las medidas. Ya no estás hablando de medidas de construir un puente o de hacer una pasarela o cosas así, sino que estás hablando de medidas que van orientadas al tema de la agricultura. Trabajo en la agricultura bastante. Antes yo quemaba las tierras, ahora ya no quemo las tierras. La basura la voy poniendo así como, digamos, como carrileada. Toda basura, ahí lo que va haciendo es las tierras se van deteniendo ahí, se van almacenando las tierras ahí. Mi primer paso fue de los abonos orgánicos. Nos tocó que ir a buscar el microorganismo a una montaña que tenía, por lo menos, que tuviera unos 25 años de no quemas. Pues ahora, hoy este año, gracias a Dios, como pueden ver, ha más sorteado bien bonito y con puro agua no orgánico. Yo sé que yo gasto menos hoy. Y es como yo le digo, que esto lo que necesita es poner un poquito amor y inteligencia. Yo identifico bien cuando camino por la calle quién ha estado en el proceso y quién no ha estado en el proceso. Porque si ya ha estado en el proceso no va a botar una botella, yo lo veo. Para la persona se da cuenta de que es necesario ver los cambios en la comunidad, no solo en una casa, no solo en una persona, en toda la comunidad. Durante la planificación, en las estrategias, lo que habían visto era la necesidad de que hubieran talleres vocacionales. Después del taller, se me vino la idea de hacer canciones. de escribir canciones para el medio ambiente. O sea, no está bien lo que hacen ellos, que queman las tierras, que contaminan los ríos. Es una manera de gritar, con la guitarra en la mano. También se realizaron otras medidas de reducción de riesgos, como la construcción de un puente de hamaca, peceras artesanales y un tanque para almacenar agua. En 2012, Cáritas y las comunidades realizaron una feria para compartir conocimientos, mostrar sus avances en el proceso y celebrar sus logos. Como usted puede ver, tenemos acá lo que es champú, hamacas. Tenemos también el pan dulce y muchos artículos más elaborados por manos 100% de Nueva Concepción. Y qué bueno tener con nosotros al señor alcalde municipal, a Memen, porque también él se da cuenta de todo este esfuerzo que las comunidades están impulsando. Y parte de ese esfuerzo es precisamente, queremos presentarle a él y entregarle precisamente la ordenanza que las comunidades han preparado en la línea del medio ambiente. Nosotros queríamos ver si se podía, con ayuda de la alcaldía, obtener una ordenanza municipal. Lo que se hizo fue identificar desde estas cinco comunidades qué era lo que se quería regular. Qué medidas ellos consideraban que eran como las más ideales para la problemática que ellos estaban viendo en las comunidades. Ya se hizo un papeleo y hoy ya está en la alcaldía. Porque hay que darle seguimiento a este proyecto de la ley de ordenanza. Después de 20 meses y tras un proceso de socialización, análisis y modificaciones, el Consejo Municipal de la Alcaldía de Nueva Concepción aprobó una ordenanza en donde se recogen los aportes de esta propuesta. Un sistema de monitoreo, evaluación y aprendizaje participativo permite que las comunidades lleven un mejor control de la ejecución de sus planes e identifiquen lecciones aprendidas. Comité de Salud, Miña María y Don Rosabel. Que entre nosotros se podía hacer ese grupo que estuviera activo y que velara por todas las necesidades de la comunidad. En colaboración igual con la ADESCO. En las organizaciones, que es lo que él, como la que siempre tiene, quizás por su representación jurídica o su legalidad que tienen las ADESCO, es como ahí donde se podría insertar lo que es un equipo de monitoreo. Luego de identificar ese equipo, lo que se hicieron como tres jornadas, más o menos conociendo qué era monitorear, cómo monitorear, qué era lo que se necesitaba acompañar del proceso, se identificó también periodos en los que se iba a reunir ese equipo de monitoreo en las comunidades. Esperamos que sí vamos a tener provecho de todo esto, así como lo estamos haciendo hasta ahorita. Esto de cómo organizarnos, que no lo hemos hecho diferente, pero lo otro es cómo reclamar nuestros derechos a nivel de las instituciones. En términos de organización, entonces ahora, ahora lo que vamos a hacer es, y vamos a hacer el dibujito, y vamos a hacer, o vamos a hacer el símbolo de lo que es la organización. Y que no necesitamos de la otra gente, digamos de la Cruz Roja o cosas así, sino que en la misma comunidad, como que nos ayuda a ponernos más unidos, a poner todos los sentidos en un solo para que nos salgan mejor las cosas en la comunidad. Dado el éxito de la gestión comunitaria, desde el año 2009, Caritas decidió institucionalizar esta metodología, es decir, que todos los programas y proyectos fueran desarrollados con este enfoque. El centro de este proceso es la persona, es la comunidad, y no la institución, no los técnicos. Y quitar ese esquema no fue nada fácil. Para mí es un enfoque que ha valido la pena porque no solamente se puede aplicar allá para la comunidad, sino también a la vida personal y a los distintos ámbitos en que uno anda, como enfoque. Quizás el mayor logro que yo visualizo es eso, ¿verdad? La integralidad que hay en el equipo ahora. La conciencia de trabajo de grupo, el apoyo entre ellos, están como preocupados. Han tomado ya esto como suyo. Yo creo que una lección es cómo lograr obtener la mayor participación de los diferentes grupos en las comunidades. Entonces, porque si solamente, y a lo mejor eso ha sucedido, si solamente son voces de unas dos o tres personas, son el sentir de esas dos o tres personas. Entonces, y a la larga si es un plan comunitario, dos personas que lo lleven no va a ser como el mejor resultado. Es con ese liderazgo que se va formando en las comunidades que ellos creo que van a ser los principales defensores de este proceso. Cuando los conozcan bien, cuando la comunidad vaya y hable y diga, mire, así nos hemos formado en Cáritas, así aprendimos a trabajar, creo que va a ser la mayor garantía de la estabilidad de este enfoque que se ha impulsado en Chalatenango. Es un método muy maravilloso que nosotros no lo sabíamos. Ahora sí lo sabemos y estamos capacitados y listos para enfrentar un fenómeno de naturaleza. Hay muchas cosas por aprender y si hoy nos siguen visitando, pues vamos a ir aprendiendo. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!